En Tacones TV llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo, y su Ministerio de Turismo, y al Colegio Americano de Bogotá. Una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. Hoy es un día muy especial porque estoy con dos mujeres que admiro mucho, una que es una maestra para mí y otra que es como una hermana. Es la embajadora Cristina Aguiar de la República Dominicana, ex embajadora ante la ONU y gestora de lo que se conmemora en el mundo como el Día de la No Violencia contra la Mujer. Y por eso, mi collar especial que mandé a hacer con los rostros de las hermanas Mirabal. Y al otro lado está mi amiga y mi hermana y mi colega colombiana Alice Prieto, que es una activista de los derechos de las mujeres. A ustedes dos, mujeres hermosas, bienvenidas a En Tacones. Embajadora. Realmente es un placer poder compartir micrófono con una colombiana que también se distingue por esta lucha a favor de los derechos de las mujeres. Y sí, muchas gracias embajadora. Pues para mí también es un privilegio, la verdad es que aprender todos los días y sobre todo esa coeducación que hacemos las mujeres, dándonos esas enseñanzas, sobre todo también dándonos la mano, ¿cierto? Y caminando en esto que no estamos solas, ¿no? Aquí hay una campaña precisamente en Colombia que se llama así, se llama No Estás Sola. Y bueno, así mismo hay otras muchas campañas de la no violencia contra la mujer. Este día es muy importante aquí en nuestro país y pues para nosotras es un honor poder conversar con usted en la tarde de hoy. Sí, precisamente acerca de estos momentos históricos y el margen, el marco histórico precisamente en que ante la ONU, ¿cierto? Se oficializa este día que cada día toma más fuerza. Yo le cuento que aquí el activismo feminista en Colombia ha ido creciendo, igual que en América Latina. Y cada vez se hace más campaña desde la educación, precisamente para saber qué es eso de las violencias basadas en género y cómo desde la niñez, desde las niñas, desde los niños comenzamos a ver esas pequeñas cosas que hacen la diferencia para ser mejores seres humanos, para tratarnos de una mejor manera, para tener una equidad de género. Entonces, bueno, aquí encantada de esta conversación. Ahí está, mejor dicho, yo no tengo que decir más nada, ustedes dos son las que van a hablar y yo me voy a quedar callada. Embajadora, mire, usted no sabe lo que usted hizo por el mundo, pero en especial por Colombia, con esa gestión de que el mundo conmemorara el Día de la No Violencia contra la Mujer. Y por ahí yo quiero que comencemos, porque las colombianas no saben tampoco. Y yo me enteré en los seis años que estuve en Dominicana, hasta hace dos años que vine. ¿Cómo fue eso? Usted era embajadora ante la ONU y ¿cómo pasa ese momento histórico? Sí, esa es una historia que a mí me gusta mucho contar, porque en realidad yo no estaba viviendo en República Dominicana, sino que yo vivía en Francia, yo soy abogado francés, y entonces, por esas cosas felices que a veces tiene la vida, yo había conocido en un evento académico al doctor Leonel Fernández. Y el doctor Leonel Fernández sale electo dos años después presidente de la República. Por supuesto, me pidió que si yo quería colaborar en su gobierno, en el servicio exterior. Y así es como yo aterrizo en Nueva York, desde París. O sea, yo no tengo ningún pasado político ni nada por el estilo. Yo tengo un pasado académico y profesional. Cuando yo estaba aquí preparándome para ir para Naciones Unidas, yo tuve la felicidad de conocer a doña Gladys Gutiérrez, que fue secretaria de Estado para la Mujer en esa época, ¿verdad? Y que era una mujer con una trayectoria de lucha por los derechos de la mujer y una trayectoria política importante. Y ella me dijo, Cristina, tú vas ahora para las Naciones Unidas, tú tienes que darte un proyecto para que eso te catapulte para lo que tú quieras después. Y entre las cosas que el ministerio, que ahora se llama ministerio, me regaló, además Patricia Solano estaba trabajando con Gladys Gutiérrez en ese momento, y ella me pidió que tradujera unos folletitos al francés, porque yo hablo el francés como el español, yo creo que mejor. Patricia Solano es una activista y feminista y periodista, ¿verdad, embajadora? La hija del maestro Solano. Exacto, la hija del maestro Solano, exacto. Y entonces, en esos folletitos que ella me dio para traducir, yo encontré la reseña de esa reunión de organizaciones feministas que se celebró en Bogotá, Colombia, en el 1982, y que las feministas habían propuesto que el 25 de noviembre, fecha, aniversario del asesinato de las hermanas Mirabal, pues fuera reconocido como el Día de la No Violencia contra la Mujer. Y yo dije, bueno, pero eso también, muy bien, pero si eso se queda ahí adentro, eso no va a progresar nunca. De hecho, nadie había oído hablar de eso. Prácticamente yo dije, bueno, el proyecto que yo me voy a dar es de llevar esa fecha al calendario internacional. Entonces, desde el primer año que yo llegué a Naciones Unidas, que fue en el 97, yo le escribí una carta a Kofi Annan señalándole el tema del 25 de noviembre. Esa circuló en la tercera comisión, que es la Comisión de los Asuntos Sociales. Y a partir de ahí yo comencé mi campaña de negociación de la resolución, sin tenerla todavía lista, pero para ir preparando ya las mentes y ir condicionando a la gente de que República Dominicana iba a presentar en algún momento un proyecto de resolución en ese sentido. Tres años negociando. Y en el 99 dijimos, bueno, ya tiene que ir aquí porque no sabemos a dónde vamos a estar el año que viene. Y así redactamos la resolución. Yo personalmente la fui a negociar a todos los grupos. Fui a presentarla. Yo tengo el verbatim del día que yo fui a presentarla a la tercera comisión. Me lo mandaron. Y como yo tenía muy buena relación con los jefes de emisión, pues yo obtuve una cantidad de copatrocinios espectacular. Porque yo iba donde los jefes de emisión con mi hojita de firma. Y les decía, mira, tú tienes que firmar para patrocinar esta resolución porque ese es mi proyecto. Embajadora, eso es como aquí cuando los candidatos quieren ser presidentes y no tienen partido, empiezan a buscar firma, algo así. Bueno, parecido, ¿verdad? Pero aquí era para darle ese sentido de universalidad a la resolución con los copatrocinios de otros países. Tuve muchos países que adhirieron inmediatamente. Otros arrastraron un poquito los pies, pero también adhirieron. Los árabes, porque eran amigos míos, Jordania, Cogüeca, tal. Se unieron muy rápidamente. Pero era por mi relación personal con los jefes de emisión. Sudán me para en un pasillo, el embajador externo de Sudán, y me dice, ¡ambasador! Y yo, sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Me dice, mire, su proyecto me interesa. Digo, bueno, pero qué bueno. Entonces, copatrocínelo. Porque yo me imagino que si le interesa es porque su país tiene alguna problemática en ese sentido. Y me dijo que sí. Y ellos lo copatrocinaron, lo copatrocinó Israel, la Unión Europea, todo. Ahora, yo tuve que usar algunas astucias, por ejemplo, con la Unión Europea. La Unión Europea estaba en ese momento presidida por Finlandia, porque es rotativa la presidencia, ¿verdad? Cada seis meses. Finlandia tenía como embajadora una mujer. Y esa fue la más hostil a mi proyecto de resolución. Increíble. Entonces, yo dije, ¡ajá! ¿De así van los tiros? No importa. Yo era muy amiga del embajador de Italia, pero súper amiga. Ya un diplomático casi en fin de carrera, ¿verdad? Y yo fui a verlo y le dije, mira, este es mi proyecto, yo necesito que Italia copatrocine. Me dice, bueno, tú sabes que con la Unión Europea tenemos reglas. Digo, sí, sí, está bien, pues yo voy a ir a ver a Francia, como yo tengo más afinidades con Francia, porque yo estaba viviendo en Francia, y de París llegué a Nueva York, y me fui a ver a los franceses. Y los franceses me dijeron, embajador, así nos interesa, lo vamos a mandar a París. Entonces, yo fui a ver al italiano y le dije, ya Francia firmó. Y él me dijo, ¿a Francia firmó? Y él me firmó. Y con la firma de yo, con todos los otros. Y así, bueno, ya a la María Tarrás y esa le pasé por encima. La pobre, qué poca solidaridad, ¿verdad? Yo como hubiera imaginado que una mujer, hey, que ya iba a saltar de Algarabía, no me dije, bueno, Cristina, no, hay otro día internacional. Digo yo, sí, el mío. Es perdón, pero... Entonces, bueno, en 2020, logramos entre 100 y 105 compatrocinios, y la resolución fue adoptada sin voto por consenso. O sea, todo el mundo estaba de acuerdo, no había nada que objetar. Y así entró el 25 de noviembre, que es realmente un epítome de la violencia estructural del Estado contra la mujer, a ser el símbolo internacional para la erradicación de la violencia contra la mujer. Hay que saber que el Día Internacional tuvo que adoptar la nomenclatura de Naciones Unidas, porque ya en el 1993 se había adoptado una declaración para la eliminación de la violencia contra la mujer. Entonces, realmente, en la nomenclatura de Naciones Unidas, el día se llama Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra entonces en el mundo entero todos los 25 de noviembre. Yo estoy muy sorprendida de hasta qué punto mi trabajo impactó a la humanidad, porque he visto a las francesas destilando el 25 de noviembre. He visto en Asia, bueno, en toda Europa y en América Latina, cómo de repente ese día cobró una simbología muy particular y está siendo celebrado. Porque hubo uno de los países, cuando estábamos negociando, que me dijo, embajadora, mire, usted no puede poner en la resolución nada que implique obligación para los estados. Dijo, no, no hay problema, cambiamos el verbo, invita a los estados de que ese día organicen manifestaciones, etc., y que todos los poderes públicos se impliquen. Hasta eso hay que cuidar, las comas. Con Cuba tuvo un lío con una coma. El lenguaje diplomático es muy específico y cada estado está guardándose sus espaldas, ¿verdad? Y sin embargo, sin que hubiera ninguna palabra combinativa en el texto de la resolución, el mundo entero lo está marcando y lo está celebrando, y las mujeres del mundo entero se sienten representadas en ese día porque la violencia contra la mujer, la violencia conyugal, la violencia intrafamiliar, es un flagelo que no quiere disminuir. Es una sociedad, ataca a todo el mundo, a la encumbrada empresaria como a la más humilde obrera. No discrimina. No discrimina. Este tema de la violencia no discrimina. Y lo triste que hemos visto es que los países escandinavos habían logrado yugular mucho el problema. Tenían seminarios para los hombres, paternidad responsable, y todo eso se les revirtió de repente y uno se pregunta, ¿verdad? ¿Por qué? También porque quizás hubo muchos excesos. Sí. Los hombres estaban quedándose en la casa, cuidando a los niños, cocinando. Tú no puedes quitarle a un hombre su papel. No. Tú tienes que... No, ni a nadie. Oye, pero aquí con el tema de la mujer y el compartir las responsabilidades, yo creo que esa es la idea, de que no es cada uno por su lado, yo reivindico mi independencia, mi libertad, tú, 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 mi derecho, es fundamental. No, no, espérate. Estamos en esto, en una sociedad, en la sociedad más pequeña, en el microcosmos, que representa la familia y el matrimonio, pero tenemos que, en ese caso, aprender a compartir labores, responsabilidades, somos intercambiables hasta un cierto punto en la educación de los hijos, pero tú no le puedes quitar completamente el papel a un hombre porque es una cuestión cultural y la cultura cambia muy, muy lentamente. Esa es una norma que aprendemos los negociadores. Yo tengo una obra publicada sobre negociaciones, publicada en Francia, en francés, y una de las cosas que se estudia con el tema de las negociaciones es el tema de la cultura. Y se sabe que los patrones culturales cambian muy lentamente. Entonces, no es de golpe y borrazo que tú le puedes decir a un hombre, bueno, mira, y ahora te pones el delantal y te vas a quedar en la casa, cuidas los niños. Ese fenómeno en los países escandinavos generó, de nuevo, violencia. Embajadora, una pregunta y es, ¿cómo qué significado tiene para usted y para la República Dominicana, pues, las hermanas Mirabal? O sea, eso que pasó allá en 1960, ¿cómo esos se vuelven como personajes, verdad, emblemáticos? Pero, ¿qué significa muy profundamente para usted estas mujeres? Para la República Dominicana, las hermanas Mirabal son un ícono, un ícono de la lucha por la libertad. Hay que recordar que ellas cayeron víctimas de un asesinato político que fue planeado y ordenado por el dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina, simplemente porque ellas se oponían a la dictadura. Tenían los esposos presos que eran activistas políticos y usando un ardil de haberlos cambiado de cárcel, entonces a ellas le tendieron esa esbocada que terminó con el asesinato muy brutal de las tres. Entonces, para el imaginario popular, ellas son como una especie de mártires, ¿verdad? De la libertad, de la lucha, de todo un pueblo que ya no quería vivir bajo esa dictadura, que era una dictadura muy férrea. Y ellas pasan a ser el símbolo, ¿verdad? De la lucha contra la violencia estructural del Estado. Porque cuando te quitan tus libertades, tu libertad de expresión, tu libertad de reunión, tu libertad de conciencia, de tu profesor, el credo religioso o político que tú quieras, en realidad, como ser humano, te están reduciendo a la mínima expresión. Y ellas son el símbolo de la lucha contra la opresión. Para los dominicanos, esa simbología ha cobrado mucho vigor cuando hemos visto nuestra constitución amenazada, la democracia amenazada. Incluso hoy día, con el tema de la pandemia, todas las cifras de la CEPAI muestran que uno de los grupos vulnerables que más ha sufrido los efectos económicos de la pandemia son las mujeres, nueva vez. Y ahora, además, entonces tenemos cosas que nos están llevando a luchar por nuestros derechos fundamentales con el tema de la vacunación obligatoria. ¿Cómo tú puedes obligar a una persona a salvarse si no quiere que lo salga? ¿Cómo tú puedes obligar a una persona a participar en un experimento a nivel global si no quiere? Aquí están libertades fundamentales básicas que están en juego. Y las mujeres están también en esta línea porque las que no quieren vacunarse no pueden ir a los supermercados, no pueden ir a los bancos, no pueden ir a las farmacias, no pueden salir. ¿Cómo es posible segregar al mundo entre dos categorías? Y ahora van a tener que luchar por sus hijos porque ahora quieren vacunar a los niños. Y eso a mí me parece que es una de las peores amenazas a nuestras libertades de los últimos tiempos. Pero al mismo tiempo yo creo que lo rescatable de todo esto es que es la fuerza femenina. Es decir, si hay algo, pues el que me conoce sabe, que yo rechazo y que vivo peleando y he vivido peleando es con que nos victimicen a las mujeres. Si hemos sido sufridas, sí es cierto, nos han atropellado, nos han matado, nos han maltratado, nos han quitado todo lo que usted quiera, hasta el habla nos las han quitado. Pero por encima de eso, las mujeres todos los días nos reponemos, salimos a trabajar, luchamos por los sueños, criamos a los hijos y hasta consentimos a los maridos. Entonces, embajadora, yo creo que eso es, yo me quiero quedar con esa parte, embajadora. No sé usted qué piensa. No sé si es mi optimismo exagerado porque yo soy una mujer demasiado optimista a rato, que parezco casi la cabeza de una pila de lo positiva, pero yo me quiero quedar con esa, con esa reinvención y con esa fuerza femenina que es la que nos hace levantar y además cargar con el resto. ¿Usted qué dice de eso? Yo estoy de acuerdo. Para muestra, basta un botón. Todas las profesiones se han feminizado. Las profesiones médicas, el cuerpo judicial, en la universidad hay mayoría de estudiantes, mujeres que hombres, que completan además sus cursos de estudio. Por consiguiente, las mujeres son verdaderamente una fuerza en la sociedad y no hay que tampoco que inventar las ruedas. La inventaron los unos en el siglo IV antes de la era común. La mujer poco a poco se está tallando su lugar en la sociedad. ¿A verse de qué? De excelencia. Estudiando, preparándose, mostrando que sí puede. Disciplinándose. Cuando lo hace, lo hace bien. Son menos corruptas que los hombres, son mejores administradoras y por consiguiente... Más disciplinadas, más concentradas. Más disciplinadas, más concentradas. Más amorosas. ¿Tenemos todo? Ahora, ahora, hay un punto. Tenemos que aprender la sororidad. Las mujeres no somos solidarias entre nosotras. Las mujeres que llegan a posiciones de poder no jalan a otras mujeres. Al contrario, las quieren hacer desaparecer del escenario y eso tiene que desaparecer. Ese es un elemento que yo creo ha causado que nosotros no podamos luchar eficazmente contra la violencia intrafamiliar porque los hombres saben que las mujeres se tiran entre ellas, tienen celos y ejercen violencia hacia las otras. Entonces, eso, tenemos que luchar contra eso y denunciar ese fenómeno que es más corriente de lo que uno se imagina. Así es. Lizy. No, pues darle las gracias a la embajadora. Yo creo que ese es un panorama y sobre todo una conmemoración súper importante, no solamente como decíamos para Colombia o República Dominicana, sino para todo el mundo y que esta fecha tome fuerza, además para mí es un día también muy especial, es el día en que nació mi hija, entonces también es muy especial y en nombre de las niñas, en nombre realmente de las niñas y de las nuevas generaciones, pues eso que tú dices, enseñar la sororidad, pero sobre todo desde el ejemplo. yo creo que estas cortinas, ¿cierto? Estas cortinas, estos techos de cristal, ¿cierto? Que se analizan mucho en los marcos políticos, que precisamente son cuando las mujeres avanzan en sus carreras, en puestos incluso de poder, pero siempre hay un techo que no permite que las mujeres avancen más. Sin embargo, como hemos dicho y creo que hay que reconocerlo, las mujeres hemos demostrado estar en este momento como jefas de Estado, hemos demostrado estar como embajadoras, hemos demostrado estar en muchos lugares en este momento de decisión y es nuestra hora, yo lo creo firmemente, es nuestra hora. Estamos aprendiendo, por supuesto, tenemos errores y muchas veces se nos critica también por hacerlo de la misma forma, digamos, machista o de la misma forma patriarcal, pero creo que estamos aprendiendo y algo, y un aprendizaje muy importante es hacerlo desde la sororidad y comenzar a jalar, como dices tú, a jalar a otras mujeres, a jalar a las que están a mi alrededor, incluso a las que están para mi servicio, porque muchas veces hay mujeres que están a nuestro servicio, entonces como que no replicar, por ejemplo, no replicar esos mismos patrones y permitir que las mujeres avancen, a mí me gusta un poco esa palabra y dentro de los objetivos precisamente del milenio es eso, o sea, el avance, cómo hacemos que avancemos, las que están hasta primaria no importa, entonces hasta bachillerato, del bachillerato, bueno, entonces viene la carrera, cómo hacemos la independencia económica de las mujeres precisamente para no quedarnos en ese lugar de la violencia y de la violencia muchas veces que es parte de nuestro victimismo, pero también es parte también de nuestra baja autoestima, entonces todos esos programas sociales, todo lo que permita que las mujeres tengan el disfrute de la vida, va a ser muy importante precisamente ponerlo digamos en las políticas públicas, permitir por ejemplo aquí en Colombia y en muchos países que haya un ministerio de la mujer, creo que es una de las apuestas más importantes que debe haber como Estado, es que tengamos un ministerio de la mujer, aquí en Bogotá tenemos una secretaría de la mujer y tenemos precisamente la parte de consejería de la mujer a nivel presidencial, pero no existe todavía un ministerio ni mucho menos un presupuesto y nosotras sabemos cómo es importante los presupuestos para poder ejecutar porque ideas maravillosas hay, pero muchas veces se quedan allí, se quedan allí como papeleos, como cosas históricas, algunas cosas ganadas, pero hay que resaltar que esto es un trabajo en conjunto y eso me gusta mucho porque cuando yo veo las organizaciones de las mujeres son maravillosas, trabajan desde lo que pueden, desde lo que tienen, haciendo la olla en común, haciendo la rifa, haciendo la recolecta y por fin logran muchas cosas para ellas, para sus hijas, para su comunidad, para sus esposos, para un bienestar para todos y para todas y finalmente pues también entonces tenemos allí otras oficinas, otras cosas que ayudan también desde las gobernaciones, incluso desde la política pública que exista, ya política pública para las regiones, por ejemplo, eso son avances, pero tiene que haber alguien como nuestra embajadora que se apersone y diga vamos para adelante, vamos a hacer firmar esto, vamos a sacarlo adelante, o sea, necesitamos trabajar a nivel multinivel, desde los medios de comunicación, también desde los comerciales, también desde los más populares, ¿cierto? pero necesitamos reconocer el trabajo que cada una hace también desde su lugar, digamos, desde su propia expresión, desde su propia autenticidad, desde también las oportunidades quizá de estudio que ha tenido, pero sobre todo eso, yo creo que a las mujeres nos une algo muy interesante y es precisamente ese femenino que nos invita, incluso que nos asemeja a la madre naturaleza y estamos en un momento muy importante, ¿no? Acaba de pasar la COP26 y allí las mujeres han sido protagonistas precisamente de plantar árboles, de seguir con esta apuesta de que no solamente somos nosotros sino que es restaurar la madre tierra, entonces pues con este mensaje y con esta un poco esta reflexión acerca del papel de la mujer, ¿cierto? Este momento histórico tan importante donde las mujeres estamos decidiendo por nosotras mismas y ese es el momento histórico de esta cuarta ola precisamente de los derechos de las mujeres y es precisamente que estamos decidiendo sobre nuestro cuerpo y creo que este es un momento muy lindo precisamente para sanar y para restaurar nuestra relación con la madre, con las abuelas, con los dolores heredados que hemos tenido porque es desde allí que podemos construir una nueva humanidad, entonces embajadora yo le agradezco, estoy muy emocionada de poder estar aquí pues con, por supuesto con Carlos pero también con una mujer que eso, que con su, con ese granito de arena hizo que algo que venían haciendo como tú misma dijiste las feministas y años atrás mujeres visionando, proponiendo, pero tuvo que haber, ha habido alguien que dijo yo le apuesto a esto y pongo el granito de arena, cierto, que articuló, que él hoy hizo posible, entonces pues un abrazo de verdad muy grande desde aquí, desde Bogotá, decirle que bienvenida a nuestro país, que por supuesto si vienen, quiero darle ese abrazo personalmente, y que pues aquí están las puertas abiertas siempre de nuestro corazón y de nuestro, de nuestras posibilidades por supuesto, pero sobre todo de nuestro cariño para que sigamos hilando desde, y ojalá la podamos tener en muchos más espacios, yo creo que es muy importante celebrar precisamente eso, que las mujeres juntas podemos seguir haciendo una vida posible y una vida digna, una vida feliz, o no solamente digna, feliz. ya se nos acaba el tiempo, yo quiero que nos mande un mensaje final a todas las mujeres colombianas, usted no sabe todavía lo que ha hecho por las mujeres colombianas con ese granito de arena como usted lo mismo lo llama, usted articuló algo, algo muy importante para todos, así que mándele un mensaje final a todas las colombianas y a todas las mujeres del mundo por supuesto, pero como estamos en Bogotá mi compañera, yo es importante. A todas las colombianas que son prácticamente nuestras hermanas del Caribe y a todas las mujeres del mundo que recuerden que nadie puede decirle que están debajo, que Dios creó a la mujer de la costilla del hombre, no del pie para que la pisara, ni de la cabeza que fuera superior, sino del costado para que fuera su igual y estuviera al lado de su corazón. Sobre todo eso, usted es una mujer de mucha fe, yo sé que por aquí le va a ir bien en ese sentido con las ecuménicas. Embajadora Cristina Aguiar, esa gran mujer que articuló tantos antecedentes de las mujeres del mundo para que conmemoráramos este día de la no violencia contra la mujer. Se le quiere embajadora y ya usted sabe que tenemos otro compromiso estos días. Gracias. ¡Muchas gracias!